¿Qué tal ese debut con la camiseta ya de Barcelona oficialmente? Bien, la verdad que muy bien, pero una lástima que no pudimos conseguir los tres puntos que teníamos que conseguir si o si acá en casa. ¿Cómo te vas sintiendo en los físicos? Bien, la verdad que bien, ahora vas soltando más en estos partidos que se vienen oficialmente, la verdad que me siento más suelto en los físicos, muy bien. ¿El entendimiento con Christian Alemán va bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora vamos a coordinar más en la semana, también vamos a entrenar más estas cosas de coordinación porque algunas veces nos perdemos un poco. Christian, ahora Barcelona tiene que pensar ya en Cerro Porteño, sé que es un rival complicado pensando por supuesto en lo que será la fase de grupos. Sería lindo eso también poder jugar ahí, pero bien. Vamos a ver qué pasa ahora que se viene para el cerro y ojalá que el equipo se mantenga la postura acá del local y tratar de conseguir los tres puntos primero acá y después ir a hacer un buen partido allá. ¿Se notó algo de imprecisión tal vez ahora al momento de anotar? Porque uno, dos, tres fases bien, pero de ahí faltó algo. ¿Qué le faltó al Barcelona? Creo que el equipo le faltó un poquito más de tranquilidad, estamos muy ansiosos. Puede ser por el primer partido también del local, de la liga y que queríamos ganar, conseguir los tres puntos, obviamente sí o sí. Lastimosamente no se dio, pero creo que fue la ansiedad que nos ganó un poquito. Christian, después de la expulsión tuviste que jugar junto a Christian Alemán o por un momento jugaron juntos en la parte de arriba. ¿Cómo te sientes mejor, jugando solo o acompañado? La verdad que igual me siento bien, también he acompañado solo. La verdad que depende del profe de eso. Lo que el profe te exige, uno siempre trata de hacer lo que el profe te dice. ¿La indicación puntual de Bustos cuál fue? Y la verdad que tratar de mantenerlo central allá arriba porque ellos querían salir jugando también, pero se vinieron a defender muy bien acá. ¿Cuál toca el Delfín, Christian, en la segunda fecha? ¿Qué conoce del equipo del local campeón? La verdad que bien, ahora que está hablando muy bien de él y vamos a tratar de manejar bien desde el 1, desde mañana, también de pensar en el Delfín y tratar de hacer un buen partido allá. Sabes que se vienen partidos complicados y sobre todo una seguidilla de partidos importantes, ¿cómo desificar? La verdad que ahora es el compromiso de cada uno de los jugadores, el profesionalismo de tratar de alcanzar bien y la alimentación, obviamente, y lo que exige el profe es tratar de rendir bien al 100% en la cancha. ¿Qué tal el Monumental? Hermoso, lo más lindo que hay.